Saludos amigos, ¿cómo están? Sin duda la muerte del presidente Kennedy, ocurrida ya en los años 60, es todo un misterio. ¿Por qué lo eliminaron a ciencia cierta? No se sabe. Pero por eso te voy a dejar un video, que es, ese video pertenece a mi canal secundario, donde ahí hablo sobre el misterio del presidente Kennedy y por qué posiblemente lo asesinaron. Bueno, no puedo hablar en este video sobre todo lo que digo ahí, ni por qué eliminaron al presidente Kennedy, porque se conecta con el conflicto bélico que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban a punto de tener. Entonces, por eso no podría hablar en este video con máxima libertad. Pero te invito a que me vayas a mi canal secundario llamado Super Misterios. En ese canal estoy subiendo muchísimo contenido casi todos los días. Y te voy a estar dejando varios videos en la pantalla final de este mismo video. También vas a poder encontrar un link en un comentario fijado, que te llevará directamente al canal de Super Misterios. Recuerda, el link del canal de Super Misterios estará en un comentario fijado. Pues, les agradecería muchísimo si apoyan yendo a mi canal secundario llamado Super Misterios, porque de esta manera puedes apoyar al canal. Pues, muchísimas gracias gente de YouTube. Recuerden, vayan a Super Misterios, ahí los voy a estar esperando. Y suscríbanse al canal. Suscríbanse. Todos vayan al canal de Super Misterios y suscríbanse. Les prometo que los videos les van a encantar. Y aparte, recuerda que es totalmente gratis. Muchísimas gracias, si quieren ver el video del presidente Kennedy, les va a salir en la pantalla. Por aquí más o menos les va a salir ese video, para que vayan y vean. Les estaré recomendando aún más videos en los próximos días. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.